hacia Medio Oriente, como ya saben, desde allí están hace días nuestros compañeros Nacho Martirinei y Raúl Ortiz con una cobertura especial de Telemundo. Ayer estuvimos conversando con Nacho que estaba cerca del Mar Muerto. Ahora restablecemos contacto con él que está en Israel. Nacho, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para ustedes por allí. Estamos en el sur de Tel Aviv, donde hace un rato nada más, menos de una hora cayó un cohete de Hamas. En este edificio que les va a mostrar Raúl Ortiz, que se ve al fondo, vean ustedes el daño que provocó. Fue uno de los cohetes que no fueron interceptados por la cúpula de hierro. En las últimas horas, desde ayer de tarde y en la noche particularmente, el grupo terrorista Hamas, que controla la Franja de Gaza, lanzó una andanada de cohetes contra Tel Aviv, el centro de Israel, que geográficamente no queda exactamente en el centro del territorio, pero que para los israelíes es el centro. Y es uno de los lugares que habitualmente son menos bombardeados y donde la cúpula de hierro, el sistema de defensa antimisiles que tiene Israel, actúa de manera más efectiva. Pero cuando son muchos los cohetes que manda, quizás muchas veces o algunas veces pasa que alguno no es interceptado por la cúpula de hierro. La cúpula de hierro funciona con un lanzador de misiles que está conectado a un radar y el radar a un software que está en otro lugar y que direcciona los misiles que lanza el ejército israelí para defenderse, para neutralizar los cohetes que llegan desde Hamas, que son cohetes, no son misiles. La mayoría entonces no están teledirigidos, pero que van hacia una ciudad específica y el sistema de software que tiene la cúpula de hierro lo que hace es identificar si va a caer en un lugar poblado y allí lo intercepta, o si va a caer en el mar o en un campo que no tiene gente, que está despoblado y allí generalmente no lo hace, no lo intercepta. En este caso cuando son muchos, como pasó el 7 de octubre, que fueron miles de cohetes lanzados conjuntamente por parte de Hamas, alguno no logra ser neutralizado porque tiene demasiada demanda la cúpula de hierro para hacer frente a los ataques que está recibiendo. Bueno, eso es lo que pasó ahora, hace un rato nada más, nosotros nos encontrábamos a poco rato acá, 15 minutos en una base militar, entrevistando a una soldada uruguaya que vamos a compartir la nota en Telemundo más adelante, que nos contaba su experiencia y lo que ha pasado todos estos días desde el inicio de la guerra. Y sonaron dos veces las sirenas mientras que estábamos allí, tuvimos que ingresar al refugio junto a Raúl Ortiz, hasta que, bueno, fue seguro salir, son 10 minutos más o menos que hay que esperar después de que suenan las sirenas en Tel Aviv, y tenés un minuto máximo en Tel Aviv para poder resguardarte, refugiarte, cuanto más al sur estás, más cerca de la franja de gasa tenés menos tiempo para poder resguardarte, ingresar a un búnker o a un refugio si tenés cerca o si no tirarte al piso boca abajo. Y tenés que esperar un tiempo para poder salir y que sea seguro. Acá en Tel Aviv, desde la tarde de ayer han sonado constantemente las sirenas y la situación es esta, acá hay policía, estos que ven de Grison, miembros de la policía, estos funcionarios, después está el ejército también acá, hay bomberos obviamente y acá pueden ver el daño que causó, acá a mis espaldas, Raúl, gracias a mi espalda, ven todos los restos que hay de la estructura del edificio que cayeron acá atrás y luego, más cerca del edificio, no solo en el edificio mismo donde cayó el cohete, sino en todo su entorno, hay varios daños que provocó este cohete, que cayó en este lugar, acá la situación, como verán, claramente es de caos, de incertidumbre, de miedo, de preocupación y hay obviamente un embotellamiento, el tránsito está cortado en esta calle, que es una de las principales calles que están aquí en el sur de Tel Aviv, esto es un barrio residencial, como pueden ver en la imagen de Raúl, donde son edificios de viviendas, de familias, de gente que vive acá, no es un barrio comercial, no es un barrio donde hay oficinas y gente trabajando, es básicamente un lugar donde la gente vive, y hoy están atacando a esta obra en particular porque ya comienza el Yabat, y hay todavía gente en las calles, una vez que comienza el Yabat, ya no hay tanta gente en la calle, entonces jamás no le interesa tanto atacar. Voy a hablar un minuto con un militar israelí que está aquí, les traduzco cortito lo que está diciendo, va a hablar en inglés, ¿sí? Hola, mi nombre es Dan Gueva, soy el deputado del distrito de Tel Aviv, Comandante del distrito de Tel Aviv. Comandante, and the rocket was launched from Gaza Strip, hit the building behind us, it hit the fourth floor and the third floor, a fire opened. Luckily for us, when the sirens went on, most of the people, all of the people of the building listened and acted according to the instructions. They went into the safe places. We had two people who were injured medium and two were hit on an easy hit. Wasn't any casualties? No casualties. Luckily because people were really acted according to the instructions. So, luckily. Bien, nos está diciendo el portavoz de esta zona del sur de Tel Aviv que el cohete de Jamás de la Franja de Gaza cayó en el tercer y cuarto piso y la gente actuó acorde al protocolo y enseguida se fue e ingresó en los refugios. Hubo dos heridos de una entidad mediana, media dijo, no de gravedad, no hubo bajas, no hubo muertes, es justamente porque la gente acá está acostumbrada a esta situación y ya saben cómo actuar. Si estás en un edificio y no tenés refugio en tu casa, que muchos tienen, tenés que irte a la escalera, al descanso de la escalera, obviamente no tomar el ascensor y esperar en el descanso de la escalera y después de que pasaron 10 minutos, desde que sonaron las sirenas, ahí sí salir del edificio o bajar, porque claro, lo que pasa es que cuando cae un cohete, bueno, los daños que provoca son realmente importantes, como pasó acá, pero si es interceptado por la cúpula de hierro, caen después fragmentos de ese cohete y por eso te dicen que tenés que esperar 10 minutos después de la explosión o de que empezaron a sonar las sirenas para que sea seguro salir y que no te caiga un pedazo de cohete, una parte que te pueda lastimar. Antes de cerrar, no sé si tienen alguna consulta para hacerme rápidamente desde el estudio. No, te iba a preguntar en realidad si en la medida que había llegado al lugar habían vuelto a sonar las sirenas para entender un poco la frecuencia en la cual se están dando en estas horas donde ha habido tantos cohetes lanzados hacia el avión. Mirá, en los últimos 20 minutos no han vuelto a sonar, pero hace un rato sonaron constantemente, varias veces, tres, cuatro veces en un espacio de 20 minutos y como les decía, desde la tarde de ayer y en la noche particularmente la ciudad de Tel Aviv se ha visto golpeada por la caída o lanzamiento de cohetes constantemente que la mayoría fueron interceptados por la cúpula de hierro, no ha habido muertos, algún herido. Hace dos días sí, cayó otro cohete también en un edificio de una ciudad en las afueras de Tel Aviv donde tampoco hubo heridos por esto del protocolo que les cuento y por la cúpula de hierro que básicamente intercepta a la mayoría de los cohetes que caen en todo el territorio israelí, principalmente en las ciudades más importantes como Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades que están más resguardadas por el sistema antimisiles israelí. Los dejo por acá con todo lo que está pasando con esta imagen del caos provocado por un cohete que alcanza el terreno, el territorio de acá en esta ciudad tan importante de Israel. Pese al Yabat todavía hay mucha gente en las calles y lo que podría haber ocurrido, podría haber causado es una tragedia y por justamente los protocolos y por el acostumbramiento que tiene la gente a vivir así no hubo afortunadamente víctimas fatales. Bien, Nacho, te dejamos seguir trabajando tranquilo. Bueno, entonces muchísimas gracias por este reporte con las novedades del último momento de allí en Tel Aviv y un abrazo también a Raúl. Gracias y cuídense mucho. Otro por ahí. Chao, chao. Pásenme.